Buen día gente, este es un vídeo actualizado de GPS Joystick de Pepe Ninjas para que eviten algún ban a futuro en Pokemon Go Voy a explicar acá la configuración de GPS Joystick y los pasos que deben seguir para evitar algún ban Si ya tienen alguno de 7 días o de 30 días y no quieren que sus cuentas sean baneadas permanentemente Entonces este va a ser un tutorial de solamente GPS Joystick sin ningún mod, sin PG Chart, ni iPogo, ni PG Tools, ni Polygon, ni Chungo, ningún otro mod Para este caso no es necesario ser root, pero se recomienda tener un teléfono ruteado para que funcione más adecuadamente el joystick Para que corra fluidamente y también poder ocultar esta aplicación de Niantic, ¿listo? En ese punto quiero aclarar que no es 100% seguro de que se pueda evitar el ban Pero bueno, esto ayuda para que al momento de la inyección, al iniciar el juego, no se detecte por parte de Niantic Así que bueno, eso es un consejo que yo doy Y bueno, espero que les vaya muy bien con esto gente, así que empezamos con el vídeo En las configuraciones del joystick es muy importante tener estas opciones Ignorar siempre la ubicación simulada Siempre ignora la verificación de ubicación simulada antes de iniciar el joystick La otra opción muy importante también activar es la de prevenir capturas de pantalla Impide que cualquier aplicación tome capturas de pantalla cuando el joystick esté visible Esto es lo más importante que deben activar en el joystick Además de las otras opciones que también se recomiendan Como son, mostrar información de distancia Activar el A-GPS Reset Guardar última localización Cerrar la aplicación automáticamente Autoinizar el joystick Y bueno, esta es la configuración para la velocidad del joystick Velocidad de caminata, velocidad de trote y velocidad de carrera Y listo gente, eso es todo Para tener el GPS Joystick clonado por ustedes mismos Para tener la copia de este joystick Vamos a ir a modo privacidad Acá vamos a generar una nueva copia de la aplicación Entonces vamos a darle Generar Y ponemos un nombre de aplicación que queramos En mi caso le puse Test Angel Go Le damos a iniciar Y listo, ya en unos minutos Se instala la aplicación Listo, ya con esto tendríamos una nueva copia De la aplicación O una aplicación clonada por nosotros mismos Con un nuevo paquete de aplicación Para que sea menos detectable por Niantic Le damos a instalar Y listo gente, eso es todo La configuramos otra vez Ya por último Tener en cuenta estos pasos finales Recuerde guardar y restaurar la base de datos A través de configuración En esta aplicación A la aplicación recién generada Si desea copiar sus favoritos Rutas y todo lo demás que tiene configurado Luego desinstala esta aplicación Para evitar que otras aplicaciones Sepan que tienes instalada esta aplicación Bueno, ya por último Si desean dejar 5 estrellas en la Play Store Otra cosa muy importante Es estar limpiando la caché del juego De Pokémon GO Así que vamos aquí a Información Vamos a Uso de almacenamiento Y vamos a borrar caché Y vamos a borrar caché Listo Esto es muy importante hacerlo Yo lo hago cada vez que entro al juego Cada vez que quiero jugar Así que esto toca hacerlo antes de iniciar sesión Bueno gente, ahora por último Para evitar cualquier vano O al menos la inyección de GPS Joystick En Pokémon GO Al momento de iniciar sesión Vamos a abrir primero el juego de Pokémon GO Luego de que abramos el juego De que ya una vez inicie sesión Que cargue las Poképaradas Los Pokémon Los gimnasios Vamos a abrir En ese momento El Joystick Listo Aquí espero a que inicie sesión Que termine de cargar todo Y luego de esto Voy a abrir el GPS Joystick De Apepe Ninjas El clonado por ustedes mismos Para que tengan un nuevo paquete De la aplicación Entonces Bueno aquí en este caso Tengo el Pokémon GO De Samsung Galaxy Store Listo Una vez nos cargue aquí Todo esto en el mapa Vamos ahora al GPS Joystick Entonces Abrimos aquí la aplicación Vamos a poner una cualquiera O si quieren poner una ruta Por ejemplo Voy a ir a Nueva York Pongo esta ruta De Manhattan Vamos a darle en Iniciar Y rápidamente Vamos al Pokémon GO Listo Ahí no se me debe Reiniciar el juego Así que Si se les reinicia el juego Ya sea por falta de memoria RAM O porque tiene muchas aplicaciones abiertas Solamente Utilice estas dos aplicaciones Para que no se les cierre el juego Y listo gente Ya de esta manera Vamos a poder pues Jugar un poco más tranquilamente Para los que han recibido Algún van de 7 días O 30 días Por ejemplo esta cuenta Tuvo un van de 7 días Así que Por ahora la estoy utilizando Solamente con GPS Joystick Entonces para que se me vaya Este error 12 Que no se ha podido Detectar la ubicación Vamos aquí a Combates Nos devolvemos Y listo Incluso si les vuelve a aparecer Este error Ustedes pueden Seguir Capturando Pokémon Girando Poképaradas Haciendo Incursiones Lo que ustedes quieran Y listo gente Eso es todo En cuanto A este video Recuerden suscribirse A mi canal de YouTube Estar pendientes De cualquier video Que subo Dejar su like Compartir Si les fue útil Este video Y bueno Nos vemos En un próximo video Mucha suerte a todos Y esperemos que Que no vuelvan Ninguna oleada de van Y que estemos seguros Y eso es todo En cuanto a este video Adiós